Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya ¿Te gustaría conocer los efectos de las confiscaciones en Nicaragua? Según la reciente investigación Existen más de 30 ONGs que han sido confiscadas Y más de 3.000 ciudadanos han sido despojados de sus propiedades ¿Quieres saber más? Descarga la investigación La punta del iceberg La nueva piñata Ortega Murillo En nuestra página web ObservatorioOpto.com En Contexto Y a nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? Así ha informado la voz de América El establecimiento de relaciones gángsteriles Y radioactivas entre la dictadura sardinista Y los talibanes Veamos Michael Campbell se estrenó como embajador de Nicaragua en Afganistán Tras el inicio de las relaciones diplomáticas Entre el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno talibán Es así como Nicaragua se convirtió en el primer país del hemisferio occidental En tener relaciones con la nación islámica Bajo el gobierno talibán desde el año 2021 Michael Campbell ha recibido el beneplácito como embajador de Afganistán Muchísimas gracias Especialmente el hermano Mullah Ribatullah Líder supremo del Emirato Islámico de Afganistán El acercamiento que hemos visto de Nicaragua con los talibanes en Afganistán Ahora mismo es simplemente un acercamiento diplomático de manual Sobre una dictadura El analista Juan Diego Godoy Considera que más que una relación de interés comercial y política Es una provocación de Nicaragua a Estados Unidos Esta cercanía con Afganistán también manda un mensaje a Estados Unidos Recordemos que es una de las principales piedras en el zapato de Estados Unidos El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos Lamentó la decisión de Nicaragua de establecer relaciones con el gobierno talibán Típico pero lamentable ¿Qué puede decir uno, no? Desde que en 2018 iniciaron las tensiones entre Nicaragua y Estados Unidos El gobierno de Daniel Ortega ha estrechado sus relaciones con los principales adversarios de los países occidentales Donaldo Hernández, Voz de América Así se está informando el mundo sobre ese acercamiento Dicho sea de paso doña de que los talibanes En los años 80 Para mucha gente que no lo sabe En los años 80 los talibanes Eran odiados por la dictadura sandinista en Managua ¿Por qué? Porque los talibanes Un grupo y talibán significa aprendiz O aprendedor O Alguien que se está formando Los talibanes, doña Nicaragua En los años 80 Eran odiados por aquella dictadura porque Fue Estados Unidos Casualmente el que formó El grupo de los talibanes Para evitar que la Unión Soviética Avanzara En territorio Que consideraba Estados Unidos Era Álgido Muy peligroso Para ellos Entonces en los 80 Ortega Bayardo Arce Luis Carrión Víctor Tirado Tomás Borges Humberto Ortega Carlos Nuña Todos estos Odiaban a los talibanes Todo esto que están aquí Henry Ruiz Carlos Núñez Tirado Víctor Tirado Todo esto que están aquí Estos nueve delincuentes Sin excepción alguna Porque todos Hicieron algo En contra de la patria Y Tienen Asuntos pendientes con la patria Ellos odiaban A los talibanes Ahora Resulta que Los talibanes Son Un enemigo jurado De los Estados Unidos Recuérdense que el 9-11 Fue el grupo Al Qaeda Liderado por Osama Bin Laden El que Estuvo al frente De esa operación En la que Más de 3.000 personas Perdieron la vida En diferentes ataques A los Estados Unidos Ahora son Grandes amigos Y por tanto La idea No Más allá Como decía En el reportaje El analista Más allá De un beneficio Económico Cultural Es un enemigo En común Es una Es una Gana Una ganas Absurda De Ortega Y de Murillo De provocar A Estados Unidos En la búsqueda De Alguna respuesta A sus A esas provocaciones Para victimizarse Porque ya vamos a hablar Con el doctor Sánchez Bersaín de esto De la victimización De los Tiranos Del castrochavismo Quiero saludar A todos los maestros En Nicaragua Excepto a los maestros Sapos ¿Verdad? Porque los maestros Sapos no merecen La felicitación de nadie Los maestros De verdad Son los que Forman Desde niños A los que Van a ser Los hombres Y las mujeres Del mañana Las mujeres Y los hombres Del mañana Y esos maestros Comprometidos Con esa formación Merecen Nuestro reconocimiento Y nuestro agradecimiento Yo En mi mente Tengo a mis maestros De primaria La profesora Marixa Castillo Por ejemplo Nunca se me olvida Igual a mis maestros De secundaria Entre ellos El célebre José Mercedes Allá en el Instituto Loyola A Roger ¿Verdad? Al profesor Zúñiga A Ricardo Bonilla También a la profesora Sara ¿Verdad? En secundaria A tanta gente Que pasa por la vida Uno Y que lo marca Porque son maestros Que te dicen Bueno pues Aquí está la vida Vos decidí ¿Verdad? Si lo que te enseñamos Aquí te va a servir Para llegar a la universidad Y terminar una carrera Entonces Todo esa trayectoria ¿Verdad? Bueno En el kindergarten Pues El preescolar Allá En la 10 de junio En la esquina De la Que después Fue en la Lechagre Doña Dequil Ahí estaba Mi jardín alegre Y ahí estaba yo Luego pasé A la Gabriela Mistral Después al Juan Andrés de Aragón Después a Loyola Y después al 25 de febrero Y ahí me Me bachilleré Y luego En la universidad Centroamericana UCA Donde Fui licenciado En comunicación Y tuve un posgrado En periodismo De investigación A todos los maestros Que tuvieron que ver conmigo A Wallace A Malespín A Rochú El profesor Julio Guerrero Juan Carlos Gutiérrez Tanta gente Que El profesor Nunca me dio De clase Freddy Quesada Que está secuestrado Por la dictadura Pero la referencia Que tengo Es que era un gran maestro ¿No? Entonces Saludar a los maestros Y reconocerles En su trabajo Es una cosa que Es algo que Es retributivo A los maestros De verdad Los que son ciegos Que son fanáticos Y que no dicen Absolutamente nada Y que más bien Están adoctrinando Los chavalos Hoy en día Para Que respitan consignas A esos no hay que saludarlos A esos hay que despedirlos No son maestros Son destructores Dementes Son Desbaratadores Estoy hablando De los fanáticos Una cosa es El maestro Obligado A hacer esto Y otro es El maestro Fanático El maestro fanático No merece Que le digan Felicidad Ni reconocerle nada Es un desbaratador De cerebros No puede ser Pero bueno Nuestro reconocimiento A los verdaderos Maestros ¿Verdad? Y La unidad Sindical Magisterial A través del profesor Gabriel Potoy Potoy Perdón Docente Excarcelado Y exiliado Le envió Emitió un comunicado En relación Al día Del maestro Nicaragua Que fue el fin de semana Dice El comunicado Que no desean ser Nunca presentados Como voceros De una dictadura Como la que encabezan Los tiranos Ortega y Murillo Porque ellos Los maestros De verdad Son promotores Del pensamiento Libre En esta fecha En que conmemoramos 169 años De la gesta Heroica Del maestro Emmanuel El mongalo Y rubio Acción Voluntaria Y desinteresada Que expulsó A los filibusteros Que usurpaban El territorio Nacional Reafirmamos Nuestra vocación De maestro Y maestra Y en voz alta Decimos Que no es Nuestro objetivo Ni deseamos Que nos expongan Ante el pueblo Nicaragüense Como gestores O voceros Partidarios De la dictadura De los Ortega y Murillo Ya que somos Promotores De un pensamiento Libre y democrático Dos Exigimos respeto A las distintas Instancias Del Ministerio De Educación Por nuestra Labor De docente Que lo hacemos Con mucho amor Alegría Y agradecimiento Mutuo Entre estudiantes Y maestros Añadió el profesor Putoy Que A estas alturas La unidad Leyendo en mi comunicado La unidad Sindical Magisterial Condena las acciones En contra del magisterio En contra de los docentes Porque entre otras cosas Obligan Siempre a los A los profesores Y profesoras A participar De acciones Partidarias O pena De Sufrir represalias Veamos Este día Ensombrecido Por las actitudes Partidarias Mezquina De la dictadura Ortega Murillo Condenamos Y repudiamos El asedio Amordazamiento Vigilancia Chantaje Para obligarnos A asistir A actividades Partidarias Asistencia A cursos De autodefensas Con personal Del FSLN Secuestro A docente Despidos Injustificados Liquidación No acorde A las leyes Laborales Y violación Flagrante A los procedimientos Legales Establecidos En las leyes General de educación Ley de carrera Docente Y su reglamento Alrededor De la estabilidad Laboral De los docentes Y su movilidad A la vez En el comunicado Rechazan Las burlas Que hacen Con los salarios Porque se habla De supuestos aumentos Lo cual es una Es una Es una En realidad Una burla Porque Esos aumentos Entre comillas Son arrasados Por el costo De la canasta De bienes Y servicios A la vez Indicaron Los maestros A través Del comunicado Leído Por el profesor Putoy Que el único Bono que agradecen De verdad Es el reconocimiento Del pueblo De Nicaragua Hacia los que Nos enseñan Desde nuestros Primeros años A leer Y a escribir Y nos guían En la senda Del conocimiento Tres Rechazamos La reducción Sistemática De los salarios Del personal Docente A todos los niveles A través De ajustes Salariales En un porcentaje Mucho menor A la tasa De inflación Esto deriva En la reducción De los salarios Reales De los maestros Y su deterioro De poder adquisitivo Frente a los productos De la canasta básica Sometiendo así Al cuerpo docente A una situación De mayor empobrecimiento Continuo Y sistemático Cuatro El único bono Que recibimos Con mucha satisfacción En este día Del docente Nicaragüense Es nuestro Es el bono Del reconocimiento Por nuestro trabajo Que es nuestro Digno Laurel Dado por el Pueblo Nicaragüense Y no La migaja Que cae Del banquete Imperial De los Ortega Murillo De Mil Córdoba Que es una burla Y ofensa A nuestro decoro Como maestro Y maestra Nicaragüense Es la parte Del comunicado Que leía El profesor Gabriel Putoy Excarcelado Exiliado Maestro Docente Nicaragüense Y que Lo compartió Verdad El fin de semana Este comunicado De la unidad Sindical Magisterial Recuerde que La familia Multiservices Está a su disposición Para que usted Abra su empresa En asuntos De 24 horas Acá en North Miami En Okichovia Usted encuentra Los servicios De la familia Multiservices En donde resuelve Todos sus problemas En un solo lugar Quiere usted hacer Caminar El tema Del parol Humanitario Que al mejor Está estancado Y que usted No sabe Cómo Empujarlo En la familia Multiservices Le garantizan Que tienen El conocimiento Y las tácticas Para que Su patrocinado Y usted Como patrocinador Avance En el proceso Del parol Humanitario Vaya La familia Multiservices En las direcciones De la De la Sucursal De Okichovia O la familia Multiservices En North Miami Porque le recomendamos Siempre La familia Multiservices Porque en la Familia Multiservices Todo Todo Es posible El padre Eric Díaz Párroco De la iglesia San José Obrero En el Tuma La Dalia Matagalpa Anuncia 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 Su misión Acá en Estados Unidos Ha llegado Al fin Estaba sirviendo En la parroquia San Oscar Arnulfo Romero Y parece que El padre Ha decidido Emprender Un nuevo camino Veamos Vine A esta Arquidiócesis El 28 De febrero Oficialmente Inicie Ahí A servir En esta Arquidiócesis En la parroquia Santa María De Lago En el norte De Chicago Serví Por nueve meses Luego Se me pidió Venir a esta Parroquia De San Oscar Romero Este santo Centroamericano Y Y estuve aquí Siete meses Hoy 30 de junio Por finalizada Esta misión En la Arquidiócesis De Chicago Para Continuar Otras misiones Que también Son de mucho De mucho interés De mucha importancia Para nuestro crecimiento Espiritual Intelectual Formativo El padre Erick Díaz También Agradeció A España El gesto De otorgarle La nacionalización La semana pasada Parece que El padre Erick Díaz Va afuera De Estados Unidos A seguir estudiando A España No sabemos Todavía Pero Indica que Va a seguirse Formando Para seguir sirviendo Vamos apátridas Es decir Sin patria Eso significa Una enorme noticia Porque eso Nos abre puertas Nos abre Caminos Y sobre todo Pues ya Tenemos una protección De un país Que nos respalda Y que nos acompañe En nuestro Caminar En nuestro proceso Padre Después de Chicago ¿Cuál es el siguiente Paso? ¿Cuál es la siguiente Misión que tiene? Bueno Por ahora Después que España Me ha otorgado La ciudadanía española Por supuesto Mi pensamiento Siempre era estudiar Pero como no podía salir No tenía ningún Estatus Migratorio Estaba aquí Con Con un estatus Diferente Entonces Pues Estaba aquí sirviendo Con mucha alegría En esta arquidioces Y que me abrió Las puertas Porque soy uno De los sacerdotes De De todos Que han sido Expulsados De Nicaragua Que vino Por esta zona Del país De Estados Unidos Y el resto Pues están por Otras áreas Pero De todos los sacerdotes Fui el único Que vino Por esta zona Del país Y Y ahora Pues que Termino esta misión Para iniciar Otra En este caso Sería la preparación Seguirme preparando Seguir estudiando Para seguir sirviendo Mejor Al pueblo Santo de Dios Le deseamos Lo mejor Al padre Eric Le deseamos Lo mejor De verdad Sus me gustas Son muy importantes Y por eso Siempre les Invitamos A que nos Acompañen En la dinámica De los me gustas ¿Cuántos me gustas Llevamos Doña Niquela A esta hora Dígame La miro a usted Como 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 Entristecida Porque no me gusta 240 En serio Eso es lo que tenemos De me gusta Bueno Amigos y amigas Creo que estamos Bastante atrasados Con los me gustas Hay que darle me gusta Al programa Y con sus me gustas Ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno de sus me gusta Lo apreciamos enormemente Por eso siempre Lo estamos invitando A darle me gusta Esta Xiomara Castro Que es una lustrabota ¿Verdad? De los dictadores De América Latina Se lanza las trancas Doña Díquel Todas las veces Que ella quiere Todas las veces Que ella quiere Es que A ella le sale Aquello de Pedir perdón Que permiso ¿Qué fue lo que pasó Esta vez? ¿Qué hizo esta vez? Esta hachichincle Los dictadores Sacó un comunicado El jueves Viernes De la semana pasada Denominado Declaración Tegucigalpa Y lo sacó A través de algo Que denominan Celac Social Es decir Se inventaron En las cuentas De redes sociales Un Una especie Una especie Como de apartado De la celac Denominado Celac Social Y ahí publicaron La declaración De Tegucigalpa En donde declaran Bueno pues Como el foro De Sao Paulo Estaba reunido También En Honduras Entonces Andaban todos Bien fumados Bien alegres Bien inotados Y entonces Sacaron esa comunicación Ponganme ahí Que nada más El papelito El documentito De la declaración De Tegucigalpa Vamos a entrar en detalle De lo que dice Más que dice 15 años Del golpe de estado En Honduras Condenamos Enérgicamente Cualquier Alteración Al orden Constitucional Nos solidarizamos Con Bolivia Apoyamos al gobierno De Xiomara Castro En su lucha Por la justicia Prohibido olvidar Eso es lo que dice Entonces Que provocó esto Que 10 países Latinoamericanos Miembros De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños Celac Afirmaran El viernes Que no existe En la región Una división Llamada Celac Social Y se desligaron De la declaración Emitida por Honduras Que entre otras cosas Alaba al socialismo Si es que Es que Esta Xiomara Castro Ponganme por favor Doña Díker El comunicado Este comunicado Está firmado Por Costa Rica Por Panamá Por Chile Argentina Ecuador Guatemala Paraguay Perú República Dominicana Y Uruguay Que dice el comunicado Dice lo siguiente Eso lo voy a leer acá Eso que está en pantalla Que está un poco borroso Ya se lo voy a leer por acá Estoy buscándolo por acá En el material Que tenemos acá Más disponible Dice lo siguiente Aquí va Antes El documento circulado El día de ayer Con el título Declaración de Tegucigalpa Y bajo el nombre Celac Social Los gobiernos Los gobiernos De Argentina Chile Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay Perú República Dominicana Y Uruguay Declaran Lo siguiente Uno No existe dentro De la comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños Un segmento Ni iniciativa Denominada Celac Social Por lo que Ninguna manifestación Divulgada Bajo este nombre Representa A la comunidad Oficial De la celac Dos El contenido De la llamada Declaración De Tegucigalpa No fue consensuado Por los estados Miembros de la celac Ni el documento Que debe entenderse Como un Comunicado De la celac Ni representa La visión Ni opinión Consensuada Del mecanismo Celac Ni de sus estados Miembros En vista De todo lo anterior Todos los países ¿Verdad? Solicitan A la presidencia Pro témpore De la celac Ejercida Por Honduras Que aclare Públicamente Que la llamada Declaración De Tegucigalpa Perdón No es un documento Ni una posición Oficial De la comunidad De estados Latinoamericanos Celac Pero la Xiomara Castro Le tiene sin cuidado Eso Es más Se ha conocido Bueno ya El domingo Le entregaron La presidencia Pro témpore Del SICA A la dictadura De Nicaragua Pero Se ha conocido De fuentes diplomáticas De la región Doña Díquel Que Xiomara Castro Anda promoviendo Amel Zelaya Como El candidato A ser el secretario Del SICA Y que Ortega Y Murillo Están en acuerdo Con eso Si señor Todo en la misma Mafia En la misma Macoya Verdad De delincuentes Eso se ha conocido Este fin de semana Vamos a ver Que resultado Tiene Hace 15 años Fue sacado En pijama De su casa Mel Zelaya Cuando decidió Que él Que él Quería Agregar Una urna Para ver El tema De la reelección En Honduras Por eso fue Que los militares Le dijeron No 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 Vaya Nunca se puede Aprobar Y se puede Aplaudir Una acción Militar En contra De un gobierno Constituido Legalmente Contra dictaduras Tenebrosas Y criminales Todo es permitido Todo Porque el pueblo Tiene derecho A defenderse Si señor Entonces Anda ahora La Xiomarita Vendiendo Su maridito Como La mejor Ficha Para que Sea el secretario Del SICA Que tal Te veré Con caite Marcelino Que le parece Esa candidatura Maravillosa Maravillosa De parte De la Xiomarita Castro Luz Trabota De los Tiranos El doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo Vamos a Vamos a visitar Al doctor Alfonso Oviedo Reyes Un día de esto Vamos a visitarlo Para que hable Con la gente Desde la oficina Y allá De American Immigration Bureau Si señor 305 221 6433 Escriba usted A Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Cualquier problema Legal migratorio Que tenga Por favor No dude Porque El equipo legal De American Immigration Bureau Está capacitado Tiene las mejores herramientas La expertise El conocimiento Y Entonces Su caso De asilo Su caso De refugio Su trámite Para Su residencia Su ciudadanía Que a usted Lo representen Ante una autoridad De migración Ante un Juez De la corte Estatal O de la corte Federal Corte Suprema De Justicia Señoras y señores No es Otro nombre Más que el doctor Alfonso Oviedo Reyes El que debe tener Al lado usted Para que se sienta Bien representado Y para que Usted Esté seguro De que Esa representación Es de las mejores Que hay acá Y que si no le ayudan A resolver Su problema A ellos Nadie más Podrá Hacerlo Busque entonces Al doctor Oviedo Reyes Y su equipo Para que Le ayuden A resolver Su problemática Legal Migratoria El padre Edwin Román Estuvo a cargo Este domingo De la homilía En la iglesia Santa Ágata El padre Román El evangelio Este domingo Era aquel En el que Jesús está Entre una multitud Y una mujer Que no paraba De De sangrar ¿Verdad? De sus genitales ¿Verdad? Se acerca a Jesús En medio de la multitud ¿Verdad? Toca el manto Y Jesús se da cuenta De que alguien Ha tocado Y que una fuerza Curadora Ha salido de él Iba dirigiéndose Jesús A la casa De un hombre Cuya hija También había muerto Pero en el camino Es que la mujer ¿Verdad? Toca el manto Se cura Y ella le dice Que ha sido ella Cuando él pregunta ¿A quién me ha tocado? Y los discípulos Le dicen A Jesús ¿Cómo nos preguntas ¿Quién te ha tocado? Si todo el mundo Está tocándote Y todo el mundo Va empujando Pero él dice No, alguien me ha tocado Y ha salido una fuerza Con poder de curar ¿Verdad? De mí Entonces el doctor El padre Perdón Román Indicó En su homilía Que Dios Nunca ha sido Un dios de muerte Porque la La hija Del hombre Que 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 estaba Prácticamente Fallecida Jesús le dice Que se levante ¿No? Está dormida Y él la levanta Y entonces El padre Román Dice Dios no es un dios De muerte Pero en el mundo Hay quienes la promueven La muerte Haciendo sufrir A pueblos enteros Y hasta se cree en dios Veamos lo que decía El padre Edwin Román Dios no dijo Hágase la muerte Pero hay Quienes En este mundo La promueven Y gozan Al ver sufrir A otros hombres Al ver sufrir A pueblos enteros Ya tendrán Su recompensa Y que Cínicamente Creen en dios Dicen creer en dios Y quebrantan Ese malamiento No matarás Y al mismo tiempo Hablan De pasar A la inmortalidad Porque asumen De que son inmortales De que tienen El poder Según ellos Para decidir Sobre La vida De otros seres humanos Y la vida De los pueblos O de enviar A asesinar A quienes Les da la gana O tirar Balas A multitudes Dejando sangre Dolor Y muerte A su paso Ayer El padre Román Que es triste La condición De tiranos Y personas Malévolas De pagar Tributo Al diablo Creyendo Que son inmortales En el poder Y Dijo Ellos Ya están Condenados Definitivamente No hay quien Nos salve Que triste Condición De tener Que pagar Tributo Al diablo Y creer Que a base De supersticiones Serán Inmortales En el poder Ya optaron Por su propio Infierno Y su propia Condenación Dios No quería La muerte Ni se Implantó La muerte Es porque Si se implantó La muerte Es porque Se le abrió La puerta La muerte Es signo De pecado Cuando la produce El pecado De los hombres La violencia Al asesinato La tortura Donde se quedan Tantos muertos El botar gente El ver que mueren Muchas personas Y no hacer nada Todo eso es El imperio De la muerte Como el dar Orden Para ir a matar Eso es Hacerse Instrumento Agentes Del diablo Porque hacen La muerte Y experimentan Ese extraño Gozo Que no proviene De Dios Afirmó El padre Bien Román Que la iglesia Está llamada A no dejar De denunciar La muerte Y la injusticia Hagan lo que hagan No dejaremos De hablar en nombre De los menos favorecidos Dijo el padre Román Por eso En la iglesia No nos cansaremos De denunciar Todo aquello Que produce Muerte De denunciar Injusticias De lo que va En contra De la vida No nos cansaremos Cristo Ante la hija De Jairo Es la imagen Del poder De la vida Que restituye La vida Que se consideraba Ya muerta Y ha querido Hacerse Solidario Hasta con nuestra Muerte Y muriendo En una cruz Destruir la muerte Y resucitando Restaurar la vida Y para finalizar El padre Román Que dijo Que la muerte El espíritu De muerte Está de hace tiempo Sobre los países De la dictadura De Venezuela De Cuba Nicaragua En América Latina Dijo Si que no es Matando Ni asesinando Sus enemigos Ni quemando Niños Que los tiranos Pueden triunfar Y hablar De más victorias Los sistemas Dijo el padre Román Los sistemas Que se sustentan En la muerte Son sistemas Que están caducos Y eso Los criminales Que los lideran Deberían De saberlo No es Matando Al hombre Y mujeres No es Quemando Y disparando A niños Como los hombres Pueden triunfar Y hablar De más victorias No son sistemas Sólidos Y consistentes Los que se sustentan Sobre muerte Debían saberlo Los tiranos Los que se aferran Al poder Que no es así Como se gobierna Ni como se sostiene Un poder No sigan siendo Instrumento De muerte Tantos muertos Si llevan Gérmenes de vida Ya están reclamando La inmortalidad Pero De la que viene De Dios No de la que Ustedes Hablan En sus discursos Esos muertos Siguen reclamando Esos muertos Están diciendo La denuncia Más elocuente Contra él Y la Que ha provocado Tanta muerte Y lo mismo Se traslada A todas las situaciones De todos los países De todos los sistemas Políticos Que son inhumanos Hay sistemas Como aquel Dios Es lo que decía El Padre Román Muy claro Mandamos un abrazo Al Padre Que estuvo Al frente Verdad Como he dicho Celebrando El La Eucaristía Este domingo En la Iglesia Santa Agatha Monseñor Monseñor Silvio José Báez En su cuenta De X Escribió Lo siguiente Alrededor del Evangelio De la mujer Que tocó el manto De Jesús Para buscar sanidad Una mujer Que no paraba De sangrar Tocó el manto Jesús sintió Que alguien Algo Una fuerza Curativa Salió de su De su ser Y aquí está Lo que escribió El Obispo Auxiliar De la Arquidiosa Silvia Managua Tocó su manto Una mujer Con hemorragia No se resignó Tocó a Jesús Y sanó Hay pueblos Que se van desangrando Empobreciéndose Perdiéndose Perdiendo libertad Dignidad Y futuro No nos acostumbremos Dios nos dará Fortaleza Y esperanza Para la liberación Escribió El Obispo Auxiliar De Managua Monseñor Silvio José Báez Hoy se cumplen 15 años también Del asesinato Del tricampeón Mundial de boxeo Alexis Arguello Esto fue El primero De julio Del año 2009 Yo estaba Viajando Hacia Honduras Porque estaba Lo del golpe De estado En contra De Mel Zelaya Y me estaban Enviando Del periódico A darle cobertura A este evento Cuando ahí en la Terminal de la aérea Me encontré Con otra colega Que me dijo Ya supiste Lo de Alexis Cinco y media De la mañana Era el viaje O sea Tenía que estar Allí en el aeropuerto A las cinco y media De la mañana ¿Qué pasó con Alexis? Dicen que está muerto ¿Cómo? Sí Dicen que está muerto Eso Creo que fue Una noticia Que estremeció A moros y cristianos Porque independientemente De los errores Que cometió El flaco explosivo Al sumarse A esta dictadura Criminal Que lo agarró Y lo ningunió Que lo vio Como cualquier cosa El pueblo de Nicaragua Quería al boxeador ¿No? Al que dio tanta gloria Tirando golpes Escapeando golpes Y con los Tres cetros mundiales Y digo que es un asesinato Porque para mí Nunca Se ha esclarecido Y probablemente Nunca se esclarezca ¿Verdad? Porque Los actores De este Asesinato Han Decidido Tratar de mantenerlo Bajo su control Absoluto ¿Verdad? Toda la información Porque las anomalías Que habían en los informes Del forense Los golpes Que tenía El cuerpo De Alexis Arguello ¿Verdad? Más allá del disparo Mostraban Que No se trató De sentarse En una cama Dispararse Y ya Mostraban Que hubo Algún tipo De violencia Previa A ese Disparo Mortal Que Le cegó La vida A este hombre Que le dio tanta gloria Al país Como les digo Que lamentablemente Lo mataron Los tiranos Antes Del disparo Lo mataron Ninguneándolo Haciéndolo Cualquier cosa Quitándole su dignidad Poniendo a Fidel Moreno A que dirigiera todo Y haciéndole a un lado ¿Verdad? Y por eso es que Duele en el fondo Que este hombre Que Que era una buena persona Alexis era una buena persona Nadie puede decir Que Alexis era una mala persona Haya Perdido la vida Antes de que lo mataran Y después Cuando ya Decidieron Dispararle La madrugada Del día Que él iba a anunciar Que renunciaba A la alcaldía Sandinista De Managua Y eso no lo digo yo Ni lo Se me ocurre a mí Lo dijo Su más cercano amigo Román ¿Verdad? Eduardo Román Que Alexis estaba dispuesto A renunciar Al cargo Porque Ya no soportaba La situación Que se había generado Desde dentro Después de varios Encontronazos Y Se habló incluso De Pleito a golpes Con Fidel Moreno Como recuerda La hija De Arguello Dora María Arguello La muerte De su padre hoy Acá está Su cuenta de X Una noche larga Ya hoy son 15 años De impunidad Negativa Y silencio Sepulcral En el asesinato De mi padre Alexis Arguello En manos De la tiranía Sandinista De Daniel Ortega Quien no permite El esclarecimiento De su muerte Ante tantas Irregularidades Y vamos a seguir Hasta el final Dice Ha prometido La hija De Alexis Lógicamente Encontrar Justicia De momento Eso es muy difícil Muy imposible Pero es muy difícil Porque si la dictadura Está ahí Van a seguir Tapando todo lo que puedan Quienes saben Lo que pasó Chico López Fidel Moreno Incluso Ese mutante Que es una ardilla Y que es sapo Enrique Armas También sabe Lo que pasó Ellos saben Lo que pasó Con Alexis Y ahí me quedo Pero Yo siempre le digo El asesinato Nada de eso El asesinato De Alexis Arguello Porque lo mataron Lo mataron Antes Y después Bien Por otro lado En noticias internacionales Tengo que decir esta noticia Porque es relacionada Con Bolivia Y nuestro entrevistado Es el doctor Carlos Sánchez Bersaín Evo Morales Se encargó Este fin de semana De confirmar Lo que sabíamos todos Eso Que pasó El Miércoles De la semana anterior Allá en Bolivia No fue Un golpe de estado Fue una mamarrachada Montada Por Luis Arce Pero en el pleito Que se tienen Por quien es el protagonista Quien saca puntos Quien puede mejorar Su imagen Quien la puede empeorar Aquí está lo que dice O lo que dijo El dictador Evo Morales Este delincuente Boliviano A una televisora De su país El lucho Faltó respeto A la verdad No se engañó Mintió No solamente Al pueblo boliviano Sino al mundo entero El que lucho Faltó respeto A la verdad No se engañó Mintió No solamente Al pueblo boliviano Ustedes escuchan Yo se los dije Y cuando lo dije Y lo puse En las cuentas De X De Café con Vos Comenzaron a saltar Un montón de desenutrios ¿Cómo le vas a creer Al general Si es un golpe Ah si es que ustedes Son golpistas también Ahí está Show montado Show patético Argentina de mi ley Emitió un comunicado Denunciando Esto La oficina del presidente Repudia La falsa denuncia De golpe de estado Realizada Por el gobierno De Bolivia El miércoles 26 de junio Y confirmada Como fraudulenta En el día De la fecha O sea No 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 Hoy O sea Ayer Que fue Que emitió Este Comunicado Gracias a los reportes De inteligencia El gobierno Nacional Mantuvo La calma Y la serenidad Ante los hechos Denunciados El relato Difundido Era poco Habían argumentos Que no encajaban Con el contexto Sociopolítico Era poco creíble ¿Verdad? Los argumentos No encajaban Con el contexto Sociopolítico Del país Latinoamericano Y el partido Político Gobernante Contró el poder Legislativo El poder judicial El poder ejecutivo Y las fuerzas armadas Hace tiempo Que la democracia De Bolivia Está en peligro No por un golpe militar Sino porque históricamente Los gobiernos socialistas Derivan en dictaduras Sobran ejemplos Cuba Venezuela Nicaragua Y Corea del Norte En este momento Bolivia tiene más de 200 presos políticos Incluida la expresidente Janina Áñez Y el gobernador De Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca La República Argentina Espera Que prevalezca La democracia Que hace años Está siendo atacada En el estado De Bolivia Insta a las fuerzas Políticas De ese país A garantizar El estado De derecho En su territorio Hoy En Bolivia Se ha conocido Que Se ha convocado Al embajador De Argentina En La Paz Para hacerle conocer Su malestar Y rechazo Por estas declaraciones Emitidas En la Paz En el despacho De El gobierno De mi ley Que calificó De falsa La denuncia De golpe De estado Si señor Vamos a hacer La pausa comercial Y venimos hablando De este tema Y más Con el doctor Carlos Sánchez Bersaín Nuestro invitado De hoy lunes Primero de julio Del año 2024 Antes Los invito De nuevo A que se sumen A la familia De los patron Recuerde que Doña Dickel Quiere 10 Este Este julio Porque es el Medio de su cumpleaños Y si usted quiere Ser el primero Gracias por Sumarse A la familia De los A la familia De los patron De los patron www.patreon.com Plica Café con vos Juntos rompamos El muro De la censura Que los dictadores Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Recuerde que Los me gustas Son muy importantes Cuantos me gustas Llevamos Doña Dickel A esta hora 400 cuantos son Casi los 500 ya Cuantos 400 Vamos Tenemos que sumar Más me gustas Se nos están quedando Atrás con los me gustas Amigos y amigas Del saborcito De estar informado Pausa Ya regresamos Con nuestro invitado El doctor Carlos Sánchez Bersaín ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Somos una empresa que ofrece A todos nuestros clientes Una asesoría de confianza Para todas sus necesidades Fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia Sirviendo a toda nuestra Comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden que No hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Habla Es café